Hey, dos lugares para comer buenos fritos en la ciudad de Barranquilla. Aquí te va el primero, los super deliciosos fritos del señor Willy. Ubicado en la calle 69 con 47 esquinas. Aquí te venden unas arepas de huevo rellenas super buenas. Las puedes encontrar con chorizo ternera sobre barriga y hasta camarón en días específicos. Ojo al dato, las arepas tienen un valor de $4,500, menos la de camarón que vale $5,500. Me atrevo a decir que es una de las mejores arepas de huevo de Barranquilla. ¡Lindo! Y aquí te va el segundo lugar, el Palacio del Patacón Sabroso. Amo esto en los potes de salsa para darle su cachetá al buen frito. Y háblame de este guacamole, Barranquilla. Eso pega con lo que sea empanada, caribañola, buñuelo. O si no, miren acá que tiene una de queso con caribañola. Ah, perdón, caribañola de queso. Y bueno, lo que vinimos, el Patacón. Pasado por esa agüita con todos los poderes. Para tener de resultado esta hermosura, esta belleza, esta sabrosura. Patacón de plátano verde relleno con chorizo y buen queso costeño. Pégale todas las cachetá de suero que quiera y pa' dentro. ¡Esto está lindo! Y bueno, ya tienes estas dos opciones. Compártelo a este video a quien le gustan los fritos. Y recuerda seguir a Ya se recomienda.